Vieja amiga oscuridad Contigo quiero conversar Poco importa ya lo que yo vi No siempre estarás dentro de mí Una extraña pesadilla Con la luz de neón El ritmo del silencio En mis inquietos sueños vi En esas calles sin final Caminaba gente por allí Caminaba sin buscar el fin Y de pronto vi una luz en la calle Que me dejó en medio del silencio Y junto a aquella fuerte luz La gente hablaba sin hablar La gente sin cantar también cantó Algo que yo nunca comprendí Porque aquella gente jamás llegaría Perturbar el ritmo del silencio Yo les dije y les grité El silencio nacerá Y podrá llegar un día en que De vosotros se adueñará Pero no prestaron atención Pero no prestaron atención Nada se podía escuchar Nada se podía escuchar Ni a lo lejos el rumor del mar Porque a todos Posterni sueño vi buscar Sin agri7 El ritmo del silencio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!